¡Yo digo a la princesa Pig! ¡Y yo a Rosalina! ¡Dale! ¡Que les estamos ganando! ¡Dale! ¡Ah, chocamos! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá! ¡Ya sigamos! ¡Ya sigamos! ¡Ganamos! Está bien chido jugar con las princesas, ¿verdad? Sí, imagínate que pudiéramos ser princesas por un día. Sí, estaría muy divertido, pero no se puede. Sí se puede si utilizamos nuestra imaginación. ¿Nuestra imaginación? ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, nada más tenemos que cerrar los ojos y pensar que somos princesas. ¿Lo quieres intentar? ¡Sí! Ok, a la de tres cerramos los ojos. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? Buenos días, princesas. Les traje su desayuno. Bueno, princesas, me retiro. Aquí estoy para servirles. ¡Esto es muy divertido! Oye, pero si somos princesas, ¿dónde están nuestros vestidos? ¿Dijeron vestidos? ¿Dijeron vestidos? ¡Oh, sí! ¿Entonces con la imaginación podemos hacer lo que queramos? ¿Entonces estás pensando lo mismo que yo? No, la verdad no. ¿Qué quieres hacer? ¡Pues vamos de paseo! ¡Sí! ¡Eli! ¿Qué pasó, princesas? Queremos ir a la plaza. ¿Nos puedes llevar? Sí. ¿Pero sí sabes manejar? Sí. Recuerden que con la imaginación todo se puede. Agárrense, princesas, porque ahorita le voy a meter turbo. Ya llegamos, princesas. Ay, este señor maneja bien feo. ¿A dónde quieren ir, princesas? ¡A los brincalines! ¡Woo! Ok, princesas, ¿a dónde quieren ir ahora? ¡A los carritos chocones! ¡Yes! ¡Oh! También es que ve muy feo, la verdad. Chocas y bien, así bien fuerte. Yo choqué todo, mil gracias al chofer. Yo choqué muchas veces a Elisa y a Isabel Bueno, princesas, ¿a dónde quieren ir? ¡A ese! Ok, princesas, eso está muy fácil Solo tenemos que apuntarle a donde prenda la luz ¡Gané! ¡Gané! Bueno, pues, princesas, se los voy a regalar a ustedes ¡Gracias! Bueno, pues, ahora nos queremos subir a ese Ok, princesas, ¿ahora dónde quieren ir? ¡A los helados! Ok ¡Uy! Este día ha sido muy cansado ¡Ay, sí! Lo bueno que... ¿Elisa? 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 ¿Elisa responde? ¿Elisa? ¿Elisa? ¡Elisa! 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 ¡Ay, qué! Pues, no sé, ustedes estaban ahí con los ojos cerrados bien raro Ah, es que estábamos imaginando que éramos princesas, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Y qué crees tú? ¡Eras nuestro sirviente! Ah, sí, pues voy a imaginar que hay un dinosaurio gigante allá afuera y se las va a comer ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.